Muy felices se mostraron las locatarias del mercado central la tarde de este miércoles cuando fue inaugurada la primera etapa de estructura y cubierta de techado de 120 metros cuadrados en dicho centro. Está bien verdad porque ya la gente no se va a mojar verdad. Se ve más alto pues entra más aire y ya la gente ya va a quitar ese montón de plástico porque eso es un peligro para el mercado pues porque puede provocar un incendio todo lo que había aquí. Nos sentimos muy orgullosos porque este es un proyecto que un día estaba programado y en fin se llegó a realizar este proyecto el sueño de todos nosotros los comerciantes. En esta actividad participaron autoridades municipales y representantes de los diferentes sectores quienes realizaron el corte de cinta. Ahora el compromiso es y le digo a todas las compañeras de trabajo que no le dejen solo la carga a la alcaldesa, que también podemos ayudarle. ¿En qué? En recoger la basura. Que no se mire ese basural, que no la pongan en media pasada, que la recojan en una bolsa y ponemos el camión allá. Es un proyecto que viene a beneficiar a muchas compañeras que antes estaban sufriendo del sol y de la lluvia y hoy en día van a estar protegidas. Esta inversión fue de 1.192.000 córdobas, esta inversión de este calerón. La segunda etapa de esta obra que consiste en el techado completo del mercado iniciará a partir del mes de septiembre.